Música ¿Cómo se llamaba su papá? Bartolo Ramírez ¿Cómo? Bartolo Ramírez Bartolo Ramírez Aquí estamos con los hijos de don Bartolo Ramírez Aquí estamos en el último adiós de su señor padre En Ajuchitlán del Progreso Música 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 Tu hija, ven de ella, luchó por ti, pero no se pudo, tus amigos que están a tu alrededor, familia, te quiere mucho. No te digo hasta luego, muy pronto nos veremos. Si cuando yo fuera, como te agradecería, que tú quieras en mi tumba, donde ella me venga. No te digo hasta luego. Si cuando yo fuera, como te agradecería, que tú quieras en mi tumba, donde ella me venga. No te digo hasta luego, muy pronto nos veremos. No te digo hasta luego, muy pronto nos veremos. No te digo hasta luego, muy pronto nos veremos. Acompañar a su última morada al señor Bartolo Ramírez Chamú. Su esposa, la señora Luz Hernández Mendoza. Sus hijos, sus hijos, Demetrio, Flora, Olivia, Benita, Guadalupe, Rosa, Florencio, Jesús, Araceli, Gerardo. Así como sus yernos, Alfonso González, Guillermo Zabaleta, Raúl Cresencio, Sebastián Vega y sus nueras. Isabel Vega, Angélica Gil y Ana Mojica, les agradecen a todos ustedes su presencia y su acompañamiento en este momento tan doloroso para la familia. Asimismo, hacen de su conocimiento que cumpliendo la voluntad del señor Bartolo Ramírez Chamú, no habrá rezos y no habrá velor. A todos ustedes les agradecemos su presencia. Que descanse en paz el señor Bartolo Ramírez Chamú. Muchas gracias.